Hola a todos los estudiantes del libro Durante, vamos a contestar la pregunta, ¿qué significa yo soy? El yo soy para mí no es una ampliación de Dios, sino más bien todo lo que contiene Dios, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Hay algo que me enseñaron a mí cuando era una niña en una iglesia metodista y que lo hice parte de mi vida, siempre en mi mente eso se cristalizó. Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad, de manera que todo lo creado está dentro de esa eternidad que es eterna sin principio ni fin. La afinidad puede crecer infinitamente porque está dentro de la eternidad. Dios Padre tiene algo que revelar de Él mismo, Él se revela a nosotros eternamente. Nos revela sus secretos cuando seamos confiables. Nuestro crecimiento es eterno, no tiene fin. Pero quizás algo que me reveló a mí no te lo ha revelado a ti, quizás algo que te reveló a ti no me lo ha revelado a mí y así va a ser eternamente aquí y allá, siempre. No a todos se nos revelan las mismas cosas. A Moisés se le reveló a nuestro Padre Creador, yo soy el que soy. Le dijo cuando quiso saber de parte de quién daría el mensaje. Yo soy el que soy. Es igual que decir yo siempre he sido, soy ahora mismo y seré eternamente. Yo soy es el total eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, con toda la afinidad creada, expansiva e infinita. Y nosotros necesitaremos una eternidad para conocer la totalidad. Todo lo cual significa que no lo vamos a conocer totalmente nunca porque siempre vamos a estar descubriendo más y más. Porque la eternidad no tiene fin. Vamos a ver qué dice el documento 117, 6, sección 6, el párrafo 9. Dice, el que busca a Dios lo busca todo y va descubriendo amor nuevo capaz de ser donado. En un tiempo de crisis que yo tuve en los años 90, no quiero contar mucho la historia porque no quiero avergonzar a ciertos hermanos de la fe que me imagino que ya estén arrepentidos, ¿no? Nunca más los he visto. Pero en esta crisis que para mí fue como una traición. Yo tuve días después de eso, después de mucho estar llorando y llorando y llorando, tuve entonces una revelación, un encuentro con Jesús. Y me dijo, perdónelos porque no saben lo que hacen. Entonces me presentó una vista panorámica, una visión, ¿no? Y en esa vista me presentó a todas esas personas y todos los que estaban detrás de ellos. Es decir, y me presentó sus mentes, lo que pasaba en la parte emocional, ¿no? La parte de su sentimiento, de lo que pasó en ese momento. Entonces me mostró lo que era el perdón, lo que era entenderlo, que es lo mismo que él hizo en la cruz. Sí, padre, perdónelos porque no saben lo que hacen, él dijo en la cruz, ¿no? Ok, quiere decir, ellos saben que están convulgando con el mal. Ellos saben que lo que hicieron no está bien, ¿ok? Y lo saben conscientemente, saben que lo que hicieron está mal y lo hicieron conscientemente, que no fueron justos, ¿no? Pero no tienen una conciencia real de profundidad, de saber qué es lo que significa meterse con un hijo de Dios en misión. Eso sí que lo desconocen y entonces tenemos que perdonar inmediatamente. Si uno que está en misión tiene que aprender a perdonar inmediatamente porque pueden venir cosas difíciles si no lo haces. Ok, entonces, esta enseñanza fue para mí muy profunda. Ok, aprendí que hay que perdonar enseguida porque la persona que no es perdonada puede recibir muchos problemas. Y también, si estás en misión, tienes que hacerlo más rápido todavía porque pueden pasar cosas después. Que ya esas cosas son tan profundas que mejor que cuando llegue el momento lo averigüen. A la vez que fue necesario para mí aprender todo esto para el ministerio, ¿ok? Fue necesario porque cuando esto sucede, cuando este evento ocurre, ya hacía siete años anterior a eso que yo había sido llamado por mi espíritu residente para la misión de vida. So, este y otros acontecimientos posteriores fueron los eventos que me llevaron a entender a mí que mi misterio, mi misión, era totalmente fuera de una iglesia. Que tenía que dejarla, tenía que apartarme de la iglesia. A partir de aquí fue cuando yo realmente comencé mi ministerio, ¿ok? Así que en esos siete años todo lo que me pasó fueron preparaciones. Pero ya a partir de esa fecha en que ya yo me separo de la iglesia comenzó el ministerio. Volviendo al documento 117.6.9. El que busca a Dios lo busca todo y descubre amor nuevo capaz de ser donado. Después de esta experiencia del perdón, borró esa vista panorámica de conflictos emocionales y de esas caras de todas esas personas. Y me dio entonces una vista panorámica de toda una serie de riquezas y de cosas que hay en este mundo. Y entonces me dijo estas palabras. Dalo todo. Yo te lo doy para dar. Esa fue la frase. Entonces, en ningún momento me dio esa riqueza. Ni yo tampoco nunca he estado detrás de ninguna riqueza. Para mí las cosas materiales siempre lo necesario para vivir. Lo demás, a mí no me... No ha tenido ese deseo de cosas materiales ni de riqueza ni nada de eso. Así que entendí que de todo lo que me diera, tenía que darlo todo. No podía quedarme con nada. Que viviera en un desapego total. Y me mostró ejemplos. Por ejemplo, también me mostró un ejemplo. En ese ejemplo, en esa visión, aunque me mostró muchas riquezas, su parábola o su metáfora, lo que quería explicarme, era más bien intelectual y espiritual y no material. ¿Ok? Entonces, entre ellas, por ejemplo, un ejemplo que sucede a veces en los trabajos o en la vida de cualquier cosa, que no quieres enseñarle a alguien algo porque temes a que esa persona te gane en conocimiento o que lo haga mejor que tú. Y creo que eso es una falta de sabiduría y una falta de estar en las cosas del espíritu, ¿no? Entonces, creo que sería más regocijante que esa persona dijera, lo que hago lo sé gracias a fulano que me enseñó. ¿Ok? Y no, pues, entonces no salir diciendo, no, si lo logra, si lo hace o si lo ha hecho así, también, porque a veces las personas no te dan el crédito. A veces las personas en su ego, en su eso, quiere hacerse como que, oh, no, yo soy el bárbaro. Y no quiere darle el crédito a la persona que te enseñó. Entonces, esa persona que te enseñó, entonces, si se cae a ese mismo nivel de él, de decir, no, si lo sabes porque yo se lo enseñé, no estás usando la sabiduría. No estás usando la sabiduría, ¿no? Entonces, creo que me han entendido, ¿no? Aunque te haya pertenecido el crédito, es mejor dejar a los tontos que se quieran hacer, qué sé yo, eso. Entonces, ese es nada más que un ejemplo que quise dar de lo que es la sabiduría, ¿no? Que el espíritu te lo va revelando. Entonces, vivir el presente es vivir en unidades cortas de tiempo. Es mejor no incluir en el presente las tonterías, ¿ok? Ni pensamientos de por qué habrá hecho esto, qué estará pensando ahora, por qué, cuál sería la intención. Fluir en todas esas energías tóxicas. Es parte de la madurez empezar a clasificar qué es lo que tenemos que traer a ese presente, por qué presente se vive en términos cortos de tiempo. Es decir, tenemos que trabajar ese yo en nosotros, basado en las experiencias del pasado, basado en las proyecciones consecuenciales, consecuencias, ¿no? De consecuenciales del futuro. Y basado en todo eso, entonces, yo tomo con madurez decisiones acertadas, que me dan crecimiento espiritual, contribuyo al supremo y acumulo valores de sobrevivencia. Y así concreto en el presente los valores que pretendo enaltecer en el futuro, usando la sabiduría acumulada del pasado. Documento 118.18 dice que cuando el yo maduro coordina el pasado, presente, futuro, ese yo comienza a obtener discernimiento en la totalidad de los acontecimientos, todo lo cual nos permite visualizar cada vez más la finalidad, la supremacía y la ultimidad, ¿no? El yo soy también significa nuestro yo interior, porque un fragmento divino del yo soy vive en nosotros. Documento 115.7.2 dice que el plan de Dios basado, ha basado el progreso finito en el esfuerzo y los logros de la criatura en la perseverancia y el desarrollo de la personalidad en la fe. Perseverancia quiere decir firmeza y constancia en la manera de ser y de obrar. Firmeza significa estable en lo que se propone. Constancia es la voluntad continuada, con la determinación de hacer alguna cosa, alcanzarla, realizarla, experimentarla. Y esto hay que hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Es decir, hay responsabilidades físicas y hay responsabilidades espirituales. Ninguna de las dos se deben procrastinar. Es decir, tanto las responsabilidades materiales como las espirituales deben ir juntas para que marche en equilibrio, ¿no? Ni obsesivo con lo material, ni fanático con lo espiritual. Hay que buscar siempre el equilibrio y sazonarlo con amor, lealtad, respeto. ¿Cómo vamos equilibrando ese yo humano con ese yo divino? Tendríamos siempre que ir haciéndonos preguntas y luego trabajar en función del equilibrio de acuerdo a las respuestas que consigamos de esas preguntas que nos hacemos, ¿ok? ¿Cómo se haremos con la primera pregunta? Dice la número uno, ¿realmente tienes fe en Dios? ¿Realmente es una fe viva o es una fe vacilante? Tú dices, creo, creo en Dios, tengo fe en Él, estoy segura de que está ahí. O tú dices, creo que existe, aunque todavía no estoy seguro, no tengo pruebas. O sea, cosas así. Número dos, ¿tienes sed de Dios? ¿Lo buscas? ¿Escuchas videos? ¿Lees libros? ¿Meditas horas? ¿Deseas conocerlo? Tres, ¿te esfuerzas por ser mejor cada día? ¿Te miras a ti mismo para ver tus imperfecciones y poner en práctica un cambio para mejor? Cuatro, ¿haces tu voluntad o rehusas de ella? Cinco, ¿en momentos críticos buscas la guía divina o la de tus amigos? Aún si buscas la de tus amigos, después la reflexionas y la consultas con tu espíritu. Mira y analizas o proyectas las posibles consecuencias de tus actos a nivel de grupo. Es decir, antes de poner en acción, has proyectado las consecuencias. Eso es sabiduría. ¿Ok? A corto plazo, a largo plazo. Cuando ves al otro en crisis, ¿te alegras o pides adiós por él o ella? Cuando su problema se resuelve mejor de lo que tú esperabas, ¿te alegras o sientes envidia? ¿Habiendo tenido los medios para ayudar o servir a alguien, lo has hecho o has tenido un comportamiento egoísta? ¿Te preocupas por los tuyos, tu familia y también luego por la familia extendida, los compañeros de escuela, de trabajo, pueblo, nación, continente, planeta y en la medida de tus capacidades? ¿Te interesa saber si los gobernantes administran bien nuestros recursos? ¿Te interesa saber qué tipo de ingeniería social y cultural difunden las organizaciones con nuestro dinero? ¿Te preocupas por los niños del mundo o solamente por los tuyos o por ninguno, por nadie? ¿Si contribuyes a organizaciones previamente, has estudiado cómo distribuyen ellos el dinero? ¿Has visto los salarios que se ponen ellos? ¿Has visto lo que hacen por detrás? ¿Sabes a dónde va el dinero? ¿Sabes si tu dinero se desvía a causas perversas como ritos satánicos y tráficos infantiles? ¿Sabes qué hacen en la escuela con tus hijos? ¿Sabes qué hacen? ¿Le has preguntado cada día a tu hijo? ¿Por ejemplo, le preguntas qué has aprendido hoy? No que si sabes sumar o restar o multiplicar o dividir o geografía o historia o lengua, sino algún maestro o algún psicólogo o algún terapista o algún invitado ha dicho algo que te ha llamado la atención o que no te ha gustado o que te ha gustado mucho y si ha visto algún video o algo en algún libro o tarea de clase que le ha llamado la atención o no le ha hecho sentirse bien. Reflexionar cada día acerca de tus comportamientos diarios solo para saber si fallaste en algo, saber si ese día hiciste todo lo que tenías que hacer con tus hijos, con tu familia, en el trabajo, en la calle, en todas tus cosas. No para alimentar culpas, las culpas no se deben alimentar, uno debe mirar las fallas para perfeccionarlas, porque ese es el plan, que nos vayamos perfeccionando cada vez más. Así que, ¿de qué forma entonces alimentas tu fe y el esfuerzo e intención de logros de sobrevivencia? Has considerado la contemplación, que he hablado varias veces de eso, la contemplación es bien importante porque es trascender el pensamiento de lo que tú recibes como revelación o de lo que Dios te muestra, ya sea una lectura, un versículo, un párrafo, algo, y haces una contemplación para recibir más revelación. Fíjate, el documento 102.2.2 dice, La sabiduría de la experiencia religiosa es, en cierto modo, una paradoja. ¿Por qué? Porque es a la vez humanamente original y es derivada del ajustador del pensamiento. Si uno con la meditación, el espíritu te revela y cuando tú te quedas entonces en contemplación, en esa revelación, hay una trascendencia, una revelación aún mayor. Estas y otras preguntas debieran ser contestadas honestamente. Es la única forma de sacar de nuestro interior el yo auténtico que nos muestra, ese yo que nos muestra el espíritu. El yo auténtico es el que puede viajar de círculo en círculo hasta alcanzar el equilibrio de casi fusión con el yo divino. Así que los espero en el próximo.